Bienvenidos a nuestro canal amigos, saludos en esta nueva cita de mis crónicas del misterio. Hoy vamos a visitar virtualmente un lugar que encierra maldición, encierra desasosiego, inquietud y sobre todo extraños fenómenos. Pero vamos a hablar también de su personaje principal, de su dueño, su morador, quien pareció poseído por todas estas fuerzas que encerraba entre sus muros el castillo de San Martín de Valdeiglesias. El marqués de Sade Español, así llamaban a Juan Fernández Ganza, el morador más siniestro, podríamos decir, del castillo de San Martín de Valdeiglesias. Un castillo construido sobre otras fortificaciones anteriores por don Álvaro de Luna, el condestable de Castilla, que falleció en Valladolid, decapitado y de 1453, y de donde dicen que puede partir la maldición de este castillo de San Martín de Valdeiglesias. Este morador último, digamos, más destacado o más conocido, como es Juan Fernández Ganza, falleció en 1985 y además de forma trágica. Apareció, según dicen, en su cama con un disparo en la cabeza y el arma, la pistola en su mano. Sin embargo, parece ser que las investigaciones de la Guardia Civil y la autopsia dijeron que en realidad tenía no un disparo, sino dos disparos y por naturaleza mortales en la sien, con lo cual la hipótesis del suicidio quedó en entredicho. Pero si su muerte fue inquietante, podemos decir que la maldición, el misterio que rodea al castillo y el que quizá poseyera, como se decía, el alma de su dueño, de su morador, de Juan Fernández, también lo tuvo en su vida, no solo en su muerte, porque su vida estuvo llena de grandes exaltaciones, de lujuria y de extravagancias. Se sabe que tenía, por ejemplo, fieras dentro, que estaban además sueltas por el jardín o por las estancias del castillo, un león, una leona y un tigre. Las mujeres a las que invitaba, jóvenes mujeres, a sus fiestas y a sus orgías, decían no sentirse segura, no saber cuál iba a ser su final entre esos muros del castillo. También era propio de esas fiestas la invitación a personajes muy influyentes de entonces. Estamos hablando de 1985, su muerte. En los años anteriores fue ese despliegue que se alternó con periodos en los que este hombre permanecía encerrado en su castillo, en soledad, en una introspección. Era un hombre culto, además, estamos hablando de alguien que tenía conocimiento de varios idiomas y sobre todo de la historia, un gran apasionado de Carlos II, el hechizado. De hecho, él decía ser la reencarnación de ese monarca. No le vino mal ese apodo del marqués de Sade. En más de una ocasión tuvo el cuchillo puesto en el cuello de alguna de las mujeres y se cuenta y lo cuenta gente de mucha confianza de él, en la que peligraban, en la que todo el mundo estaba tensa por no saber cómo iba a ser el final de aquellos momentos en los que el marqués de Sade español se exaltaba y comenzaba a teatralizar muchas de las paranoias o de las escenas que tenía en su cabeza. Fue mercenario en África, con lo cual manejaba bien el cuchillo y con él se supone que mató a gente y que vivió la muerte de cerca, digamos casi a flor de piel o piel con piel, en esos enfrentamientos. Aparte de esta peligrosidad, era un personaje conocido en la población, a veces de San Martín de Valdeiglesias, la visitaba montado a caballo, incluso se dice que entraba en los bares, en algún bar montado en la bestia y excentridades que podrían quedarse ahí si no fuera por la maldición que parecía tener el castillo y por los fenómenos extraños que ocurrían. Había una planta superior deshabitada en la que se oían ruidos, se habían visto formas, figuras extrañas, sobre todo el de una dama, que muchos contaban, o el de un hombre trajeado. Muchos de los invitados tenían extrañas sensaciones, se oían caballos relinchar y dar con sus cascos en el suelo, en el patio de armas, cuando no había ningún animal, ninguna cabalgadura en él. Pero, aparte de eso, ocurrió algo. Este lugar fue también el cuartel general del destacamento que envió Hitler para ayudar a Franco en la guerra civil. Se dice que allí también se gestó el bombardeo de Guernica. Es, por lo tanto, un lugar que ya entraña ciertas energías. Ha habido muertes y ha habido mucho sufrimiento, podríamos decir, y sobre todo tensión con el tema de las fieras, el tema de los arrebatos de este hombre y de los fenómenos extraños que ocurrían y que todos contaban. De hecho, hay que decir también que él invitaba a sus amigos y a personajes, como he dicho, influyentes, pero en esas reuniones en las que él también exaltaba a Hitler, también obligaba a hacer el saludo nazi, que él comúnmente y muy a menudo realizaba. También se rodeó de situaciones muy violentas, como es el caso de un enfrentamiento que tuvo en uno de los pasillos que más condensaba ese sentimiento de malestar por parte de los invitados, de estar como cargado de energías negativas. Estuvo un enfrentamiento con un famoso, un consagrado maestro del toreo, un enfrentamiento que casi llegó a la muerte, una pelea muy violenta, muy cruel, y de la que salió este hombre, el torero, con la idea de no volver, rompió amistad, rompió relación con el marqués de Sade español, o el marqués del Valle, como también le llamaban, y a la semana siguiente murió de forma trágica. Ahí compensaron a darse cuenta de una serie de concatenación de sucesos malditos de las personas que visitaban el lugar. Les voy a hablar, por ejemplo, de Paul Nachi, Jacinto Molina, el gran actor universal del cine de terror, del terror fantástico español, que traspasó fronteras y muy querido en muchos países de Europa, incluso en Estados Unidos y en América. Paul Nachi cuenta cómo en su primera visita al lugar, porque se hacían rodajes de películas allí, allí grabaron la marca del hombre lobo, una de las películas del mito del hombre lobo que tantas veces caracterizó y que Valdemar Daninsky, el personaje preferido por todos de Paul Nachi, el hombre lobo hispano, y que al grabar, fueron a grabar la marca del hombre lobo y al entrar en el lugar donde iban a hacer el primer rodaje se encontraron un burro, un asno colgado del techo, muerto en un avanzado estado de descomposición ya y con un enorme charco, una marca abajo, ya seca de lo que habría sido un charco de sangre. Se cree que se realizaron algún tipo de ritual oscuro, de magia negra o algún tipo de ritual, como digo, negativo en aquel lugar, y esto hizo que sus invitados de siempre, sus amigos, comenzaran a abandonar el lugar porque aparecieron en escena unos extraños personajes, unos misteriosos personajes que dirigían todas estas ceremonias o ritos que realizaban que habían comenzado antes con sus amigos con sesiones de ouija y algunas otras charlas de contenido esotérico o de contenido de magia por parte de este hombre que era un gran conocedor, eso también hay que decirlo, del mundo del ocultismo. Juan Fernández Ganza era gran conocedor, tenía mucha biblioteca sobre estos temas. Y el encuentro de Pornachi con el misterio y con lo extraño en este lugar lo tuvo todo el equipo de rodaje con esta primera escena de encontrarse con un burro con el que parece se habían realizado algunos rituales. La segunda sorpresa fue al día siguiente cuando trajeron un perro, un perro adiestrado con su instructor para realizar unas escenas. El perro había participado ya en numerosas grabaciones y en numerosas citas en las que demostraba su gran hacer, su buen hacer para las cosas que le mandaban. Y sin embargo se negó a entrar en el salón, la pieza principal donde todo el mundo dice que se perciben sensaciones muy extrañas y donde han sido vistas estas figuras que os he comentado, esas presencias. El perro se negó en rotundo, se acobardó, se le erizó el pelo, no había manera, el adiestrador no sabía qué es lo que él pasaba y sin embargo por el resto del castillo estaba tranquilo y podían hacer lo que quisieran para seguir el rodaje. Y otra sorpresa más, volvieron en otra ocasión para grabar El mariscal del infierno, otra película de Paul Natchy y él cuenta como en un momento dado de conversación con él donde le dice ante un gran retrato de Carlos II, el hechizado, que él es el propio personaje que está en el cuadro y agarra una de las espadas que adornaban el salón y se lo tira a Paul Natchy, a Facinto Molina y le reta con otra que él coge a un duelo. En ese momento, que sorprendido Paul Natchy no sabe cómo actuar, se encuentra con que el marqués de Sade le atiza un mandoble, le intenta agredir con la espada a la cual esquiva como puede rápidamente y se enfada, claro, Paul Natchy no entiende aquella situación y le recrimina además violentamente, cosa que este hombre disimula diciendo que era una broma y que tal, que él nunca pensó darle. Pero en ese momento acciona un resorte que hay una especie de palanca en la pared y se abre una portezuela de la que surge una fiera, una leona que enseguida intenta dar un zarpazo a Paul Natchy que también esquiva y en ese momento Juan Fernández Ganza ordena al animal, a la fiera que vuelva a su cubículo y así lo hace, volviendo a cerrar la puerta. Fueron dos escenas de pánico para Paul Natchy que en ese momento ya demostró o notó que aquello no era un ambiente sano, que allí ocurrían cosas muy extrañas y que aparte de la magia, aparte de los rituales, aquel hombre era peligroso. Pero no acabó ahí la historia. En esa misma noche uno de los integrantes del equipo de rodaje se empieza a encontrar mal, tan mal, tan mal que decide el equipo, el director y todos que tienen que volver a Madrid hasta que este hombre se reponga. En el viaje, al partir del castillo hacia Madrid para volver a sus hogares, se desata una tormenta, una violenta tormenta inesperada que comienza a lanzar relámpagos y rayos que incluso alguno de ellos alcanza casi a un vehículo rompiendo en el suelo y también el peligro de más de uno de los vehículos del convoy de la caravana que regresaba a Madrid que casi se despeña por alguno de los lugares inhóspitos en los que se encontraron en esa noche cerrada con una tormenta que apenas veían la carretera. La sorpresa para Paul Nachy fue cuando a los pocos días recibe la llamada de la mujer de aquel integrante del equipo que tan mal se encontró aquella noche diciéndole a la semana siguiente que su marido había quedado paralítico. Estas son más de una de las señas que hicieron pensar tanto a este equipo como al resto de personas que conocieron los hechos que entre aquellos muros ocurrían que aquel castillo estaba maldito. Este es el caso que hoy hemos traído aquí a mis crónicas del misterio a este canal vuestro también en el que compartimos sucesos y casos que sin duda no nos dejan nunca indiferentes. El castillo de San Martín de Valdeiglesias más que nada el marqués de Sade español Juan Fernández Ganza Gracias por vuestra atención un abrazo y hasta el próximo vídeo.